Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso que aquí, sin importar, hoy en día de hecho no tenía ni trípode, porque no sé dónde está el trípode. Estoy de viaje una vez más y no encuentro mi trípode y aún así hago la transmisión sosteniendo el celular. Y bueno, una disculpa si se mueve mucho más de lo normal hoy. Y a pesar de eso, seguimos haciendo aquí el Club de la Mente. A pesar de eso, seguimos aquí compartiendo los conocimientos con todos ustedes. Para inspirarlos, para mostrarles que se puede alcanzar todo, todo lo que desean en la vida. Hoy vamos a hablar de algo fundamental. Y son 16 pasos para ser un buen Project Manager, un buen administrador de proyectos. Este es un libro tremendamente grande, que de hecho lo he leído ya un par de veces. Se llama Administración de Proyectos o Project Management de Harold Kersner. De Harold Kersner. Un libro que se lee en universidades, de hecho. Algunos me dicen, ¿qué carrera estudiaste? Le digo, no, estudié Administración, pero he leído un montón de libros de un montón de temas. Una transmisión más, dice Jorge. Saludos para todos. Saludos a Otto García, Jorge Talavera, Antonieta, Robert, Julián, Felipe, Mario, Verónica, Derián, Antonieta, Gimo y Felipe otra vez. ¿Cómo van todos por ahí conectándose? No importa si no tengo tripo de señores. De todos modos lo voy a hacer el Club de la Mente para enseñarles que la disciplina es la disciplina por encima de todas las cosas. Estoy observándote y analizándote, dice Robert. Muchísimas gracias. Hola, Josie. Un abrazo para ti. Un saludo. Que estés súper bien. Hablemos de Administración de Proyectos. Anda al grano, dice Luis Fernando. Pues bien, realmente es para toda la gente que está unida al Club de la Mente. A toda la gente que está dispuesta a escuchar la información que compartimos. Y a ganarse uno de los libros. Así que te invito a que compartas esta transmisión ahora mismo y a que dejes debajo los comentarios para poder darte uno de los libros gratis. Administración de Proyectos. ¿Por qué leo este libro? Porque en una empresa esto es lo más fundamental. Muchas empresas quiebran, muchos directores, presidentes fracasan en su negocio sencillamente porque no saben llevar un proyecto de la mano al éxito. No saben administrar cualquier cosa. Supongamos que yo te digo, tú vas a necesitar lanzar un nuevo producto. Si no sabes manejar un proyecto, no vas a alcanzar el éxito. Si te digo que tienes que contratar nuevos empleados y no sabes manejar ese proyecto, vas a fracasar. Si yo te digo que tienes que crear un nuevo programa de comercialización de afiliados y no sabes llevar ese proyecto, el negocio va a fracasar. Entonces, hoy voy a hablarte de 16 cosas fundamentales. De hecho, te voy a decir esto es, los últimos programas han tenido contenido súper útil. Así es, si tú tienes una empresa grande o pequeña, grande o pequeña, estos puntos van a ser increíblemente importantes. Te los puedo decir, aunque solo los utilices en menor o mayor escala, van a ser increíblemente importantes. Saludos Mayra, saludos Josie, a toda la gente que se está conectando ahí. Así que presta mucha atención, anótalo, acuérdate al final del día, hacemos una pregunta y si respondes te ganas un libro gratis. Si quieres ganarte un libro gratis, anota esto que te voy a decir a continuación. Los 16 puntos para alcanzar madurez en la administración de proyectos. Punto número uno, elige un método correcto de administración de proyectos. Los métodos de administración de proyectos son suficientemente detallados, dependen de plantillas e informes estandarizados, son flexibles para poder aplicarse a una variedad de proyectos, están integrados en la cultura de la compañía y reflejan un enfoque de sistemas. Para muchos esto puede ser chino básico, como dice Antonieta, para los que estamos planificando un negocio, por supuesto. Pero la realidad es que si tú no aprendes a llevar un negocio de manera organizada, no lo puedes crecer. Te lo puedo decir porque eso es algo que mucho tiempo yo mismo lo sufro en tantas ocasiones, porque el talento, el carisma de un personaje no puede ser el negocio. Incluso vemos a gente como yo, no sé, mencióneme cantantes famosos, bailarines famosos, actores, actrices, lo que quieran. Les voy a mencionar algunos, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, Justin Bieber, Hannah Montana, el que quieran. No pueden ser un negocio solamente porque cantan bonito y actúan bonito. Hay todo un sistema de organización detrás. Y mucho más si tú tienes un negocio, por ejemplo, que tú vendes coaching, tú vendes conferencias, tú vendes cursos digitales, que mucha de la gente que nos sigue está en esa situación. Tú necesitas tener organización en tu negocio. Y como ya lo he dicho en varios... Chicos, estamos aquí de vuelta. Aparentemente había un problema con la transmisión, pero estamos de vuelta. Comparte la transmisión ahorita para que lleguemos a más personas. Entonces te decía, la falta de organización, la falta de detalle es fundamental. Fundamental y razón número uno por la cual muchos fallan. Porque no le ponen suficiente cabeza a su proyecto. Dice, empecemos a vender. Vaya, empecemos a vender. Siéntate enfrente de tu computadora e investiga cómo manejar un proyecto. Investiga formatos. Investiga formularios. La señal está muy mala. Sí, se cayó hace un momento, chicos, pero ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí conectados a pesar de ese pequeño problema técnico. Y esperemos que no vuelva a suceder. Entiende cómo administrar proyectos. Project management. De hecho, yo estoy asesorado por varias personas en este tema de manejo de proyectos y siempre aprendo muchísimo. Acuérdate de la frase, creo que de Alejandro Magno, quien dijo en una ocasión, ve a la guerra con una multitud de consejeros. Ve a la guerra con una multitud de consejeros. Es la traducción, creo. Ve a la guerra con una multitud de personas expertas en un tema que te puedan asesorar. Porque lo que estoy diciendo, aunque suena sencillo, aprender a organizarse es tremendamente complicado. Te lo digo, ahora mismo que estamos trabajando con tantos proyectos a la vez, tú puedes llenarte de tareas una y otra y otra y otra y no hacer nada. ¿Cómo solucionamos eso? Te voy a dar algunas otras cosas importantes que puedes usar. Alex dice, ya está bien la señal, muchísimas gracias por avisarnos. Pero fíjate, concibe planes sólidos. Esto es un punto muy importante si quieres organizarte bien. Anótalo. Construir planes sólidos. ¿Cómo lo haces? Número uno, establece un objetivo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Establece un objetivo. Número dos, el programa. Las estrategias y tácticas que eliges para alcanzar el objetivo. Eso ya lo sabes y te lo dice cualquier libro de autoayuda. Primero, ¿qué quieres alcanzar? Y segundo, ¿cómo lo vas a alcanzar? Tercero, y aquí viene lo que es más importante, señores. Te vas a cansar, dice Antonieta, no me canso nunca. Nunca. Hoy en día llevo todo el día hablando y casi no puedo hablar y sin embargo no me canso. Porque lo más importante para mí es el club de la mente. Para que miles de personas, millones de personas en el mundo se puedan inspirar. Objetivo, programa, es decir, ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Y tercero, y viene lo importante. Calendario. Calendario. ¿Cuándo empezarán y terminarán las actividades? Esto es una herramienta muy útil y presta mucha atención a esto. Y haz un cronograma realista. Porque mucha gente dice, bueno, hoy voy a hacer mi proyecto y hoy lo termino todo. ¿Cómo vas a terminar un proyecto completo en un día? Claramente no. ¿Sí? Calendario. El secreto de la administración organizada es hacer un calendario. Establecer fechas específicas para realizar las actividades. Y es lo que muchísimas personas no hacen. Por eso se frustran una y otra vez. Porque no le ponen fecha al asunto. Ponle fecha al asunto. Anota eso. Ponerle fecha. Siguiente. Presupuesto. Si no sabes cuánto te vas a gastar, te lo gastas todo. Si no sabes cuánto te vas a gastar, te lo gastas todo. Así que además de saber a dónde quieres llegar, cómo vas a llegar, en qué fechas vas a ejecutar las actividades, debes colocar cuánto dinero vas a consumir. ¿Cuánto dinero vas a consumir? Siguiente. Pronósticos. Las condiciones esperadas en puntos determinados. Pronósticos. Es decir, en este punto debemos estar, por ejemplo, en la parte nuestra que nosotros trabajamos en redes sociales. Ahora estamos trabajando con un cliente, de hecho, que estamos buscando aumentar su difusión en redes sociales. El pronóstico podría ser, ahora estamos en agosto, en noviembre, el 15 de noviembre, ya necesitas tener 50 mil fans. ¿Sí? Yo no sé, el 15 de diciembre, 70 mil. El 20 de enero, 100 mil. Eso es pronóstico. Saber en qué fecha vas a obtener qué resultado específico. Fíjate, estoy diciendo cosas bien sencillas que quizás ya las has escuchado, pero si no las implementas, por eso es que fallas una y otra vez. Te digo, objetivo, ponerse metas. Ah, sí, eso ya lo sé. La pregunta es, ¿tienes una meta específica? Segundo, programa, ¿cómo voy a llegar ahí? Ah, sí, eso ya lo sé. ¿Tienes un programa específico para lograr lo que quieres? Tercero, calendario. ¿Tienes un calendario de actividades? Cuarto, presupuesto. ¿Cuánto vas a gastar? ¿Y en qué lo vas a gastar? Quinto, pronóstico. ¿En qué momento vas a llegar a qué punto de la ejecución de tu proyecto? Sexto, organización, estructura de trabajo, cargos, títulos, obligaciones del personal. Lo voy a repetir. Organizaciones, estructura de trabajo, cargos, títulos y obligaciones del personal. Es decir, y eso es lo más importante de la vida, ¿quién es responsable de qué? Yo he cometido muchas veces error hoy en día, trato de evitar cometerlo. En un equipo de trabajo digo, ok, entonces vamos a hacer una reunión. Necesito, necesito que calendaricemos la reunión. Ah, perfecto, bueno, calendarizar la reunión. Y queda anotado, la meta, calendarizar reunión. Y todos nos vamos. Y en la siguiente semana decimos, hey, pero ¿por qué no calendarizamos la reunión? No, pues tú la calendarizaste, no, 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 y tú tampoco, y tú tampoco, y tú tampoco, ¿sabes por qué? No sabes quién es el responsable. Nunca asignaste un responsable de la actividad. Entonces, si tú hubieras colocado el responsable de calendarizar la reunión es Jorge, el responsable de avisar de la reunión es Pedro, y la responsable, yo no sé, de llamar por teléfono para confirmar a todos es Lucía, entonces, ahora sí ya no hay problema. Los sistemas son la clave. De hecho, uno de mis mentores, que se llama Mark Joyner, tiene un libro, un pequeño folleto cómico en donde dice la solución de todo, los sistemas son todo. Y cuenta cómo en alguna ocasión, unos militares dicen, tenemos que limpiar los baños. Ok, y dos personas dicen, tenemos que limpiar los baños. La siguiente semana los baños están sucios. Y dice, hey, pero le avisaste a alguien. No, no le avisé, pero ¿por qué no le avisaste? No me dijiste. La siguiente semana los baños seguían sucios y dijeron, ok, entonces tú vas a ser el responsable de avisarle a alguien que tiene que limpiar los baños. Ah, perfecto, yo le aviso. Y esta persona fue y le avisó y le dijo, tienes que limpiar los baños. Ah, perfecto. La siguiente semana los baños seguían sucios. Dijo, pero ¿le avisaste? Sí, sí le avisé. Y fueron con la persona y te avisamos. Sí, sí te avisamos. Sí, sí me avisaron. Ok, entonces ¿por qué no lo hiciste? Porque no sé cómo hacerlo. Y entonces le dijeron, para limpiar los baños, tú tienes que, número uno, no sé, recoger los implementos de limpieza. Segundo, limpiar todos los baños con los implementos, luego limpiar el suelo. Nunca más el baño volvió a estar sucio. ¿Por qué? Porque primero dijeron qué había que hacer, dijeron quién era el responsable y dijeron cómo había que hacerlo. ¿Tú tienes esa organización hoy en día? Sistemas para eso existen miles. Realmente, debes entender los sistemas de otros y utilizarlos tú. Te lo puedo decir porque muchas veces yo he visto plantillas para manejar finanzas, plantillas para manejar ventas, plantillas para manejar tiempos, y algunos me sirven, otros no me sirven. Lo que hago yo es modificarlo a mi gusto, crear mis propios sistemas y los sistemas para mi equipo. Pero basado en plantillas que yo sé que son efectivas. Siguiente punto, políticas. Políticas, una guía general de conducta y actividad. Guía de conducta y actividad. Si no tienes eso, por eso te responden mal los empleados. Por eso no llegan a tiempo. Por eso no hacen lo que dijiste que tenían que hacer. Por eso no se comportan como tú dijiste que tenían que comportarse. Porque no les dijiste nunca. ¿Sí? Porque no les dijiste nunca. Si tú no les dices tienes que estar con una sonrisa, no van a estar con una sonrisa nunca. Checklist. Checklist. Aquí me está preguntando VST, ¿qué sistema de negocio recomiendas? Señores, sistemas de organización existen muchos. Lo que más te recomiendo es leer algún libro. Este de Project Management de Harold Kersner es muy bueno. Hay muchos libros sobre Project Management. Desde cosas sencillas hasta lo más complicado. Pero realmente lo que necesitas principalmente es entender cuáles son los problemas débiles. Las debilidades que tú tienes en tu empresa. Y crear sistemas para organizar esos problemas. No es como que puedas venir a implementar un sistema y ya. Para nada. Porque esas cosas que al escucharlas parecen tan obvias no son obvias. Me pasó lo mismo al leer el gallo borracho, dice Antonieta. Políticas. Siguiente punto. Procedimiento. Este es importante. Procedimiento. El secreto de la vida. Los pasos detallados necesarios para poder llevar a cabo el proceso. Procedimiento es, ok, quiero tomar un vaso con agua. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el procedimiento? Paso uno. Tomar el vaso. Paso dos. Llenarlo con agua. Paso tres. Beber el agua. Procedimientos. Si tú no estableces eso para tu negocio, aunque sea solo una persona. Tienes que establecerlo. Porque vas a estar a merced del tiempo de otros. Si no lo estableces claramente. Y por último, estándares. El nivel de desempeño individual o grupal que se considera aceptable. Estándares es, bueno, eso es política realmente, llegar temprano. ¿Sí? Pero estándares podría ser vender cinco mil dólares al mes por cada vendedor. Generar mil prospectos nuevos por Facebook, por YouTube. Crecer que tenemos al frente, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de estándares. Algunos de los temas de administración de proyectos que considero importantes, te los voy a repetir una vez más todos para que los tengas claros y después te voy a hacer la pregunta del día para que te ganes un libro. Número uno, objetivo. ¿Qué quieres conseguir? Número dos, programa. ¿Cómo vas a llegar a ese objetivo? Número tres, calendario. ¿En qué fechas vas a realizar las actividades específicas? Número cuatro, presupuesto. ¿Cuánto te vas a gastar y en qué te lo vas a gastar? Número cinco, pronóstico. ¿En qué momento vas a estar en qué fase de tu proyecto? Número seis, organización. ¿Quién va a ser el responsable de qué? Número siete, políticas. ¿Cómo debe comportarse la gente en el proyecto? Número ocho, procedimiento. ¿Qué actividades específicas debe realizarse para generar cierto resultado? Y el último, estándares. ¿Qué es lo mínimo aceptable para que cada persona sea lo más productiva que es posible? Esos son los secretos de hoy para poder ser un buen project manager, un buen administrador de proyectos. ¿Qué te puedo decir? Todos los días veo un libro aquí en el Club de la Mente y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Quién quiere ganarse un libro gratis? Déjame los comentarios aquí debajo si tú quieres ganarte un libro 100% gratis. El libro de Millonarios en Internet, Millonarios a los 20, El Gallo Borracho, Factor Éxito, Vivir con Éxito. Son libros de negocios, son libros de desarrollo personal, son libros de alcanzar todas tus metas. ¿Quién lo quiere, Quimo? Dice yo, es una pregunta, una pregunta. Hoy no voy a hacer una pregunta de el video, sino voy a hacer una pregunta distinta. Muy importante. ¿Qué número de episodio del Club de la Mente es hoy? Necesito que compartas la transmisión y la primera persona que responda correctamente, comparte la transmisión ahora mismo y responde correctamente. Primer persona, tiene totalmente gratis el libro. ¿Qué número de transmisión es hoy? Del Club de la Mente. Les notifico algo, en el episodio 400 voy a estar en la Ciudad de México. Déjenme saber quién le gustaría que estuviera en México y en qué otro país les gustaría que estuviera... 315, no Felipe. ¿En qué otro país les gustaría que estuviera en el Club de la Mente de manera presencial? Episodio 400 va a ser celebrado. 315, no Alfredo. ¿De dónde sacan 315? 315, no Franklin. ¿De dónde sacan ese número? 316, ¿de dónde sacan ese número? 367. Uy, parece que nadie quiere el libro gratis. Y en esta noche, 316, 317. ¿De dónde sacan ese número, señores? 340 Horacio, felicitaciones. Tienes tu libro totalmente gratis. Escriba un mensaje privado al perfil para poder enviarte este libro 100% gratuito. Felicitaciones. Y gracias por compartir esta transmisión. Bueno, ¿en qué otra ciudad les gustaría que los visitara para el episodio 500, 600? Seguramente en el episodio 500 voy a estar en Argentina. En Argentina voy a estar en el episodio 500. Ahí tengo algo muy, muy importante que ejecutar. 347, no Felipe, 340. Pero en el episodio 400 voy a estar en la Ciudad de México de EFE porque ya me había comprometido a esto. Episodio 400 México, episodio 500 Argentina, quizás episodio 600 Perú. Y ustedes digan, acuérdense que esto solo es una vez en la vida. Episodio 400 nunca más va a volver a ver. Guatemala te espera. Señores, el episodio... 2, 300 fue en Guatemala. El episodio 300 fue en Guatemala. Pues bueno, es una vez en la vida, como el cometa Halley. ¿Sí? No vuelve a pasar. Mari dice, empezó a verte la semana pasada, pero te ha gustado. Felicitaciones, un abrazo, Mari, un abrazo. Espero que estés muy bien. Quizás Perú. Perú seguramente sí. Seguramente sí. Vamos a estar en Perú. Un abrazo para todos. Estamos en contacto. Hasta mañana. Vamos a estar. Gracias. Gracias. Gracias.